Hola a todos y bienvenidos a FDS Review, el programa de fuera de series donde cada semana analizamos, comentamos y debatimos sobre nuestras series favoritas. Y hoy toca hablar de Maricón Perdido, la serie de Bob Pop que está cosechando grandes éxitos justo después de su estreno en TNT, que lo han reaccionado en dos semanas y la verdad es que ha sido un estreno como evento y muy cortito, pero que ha dejado, creo, buen sabor de boca en general. Yo soy Álvaro Onieva y para hablar de este tema, de esta serie, me acompaña hoy Aloña Fernández Larrechi. ¿Qué tal? ¿Qué tal Álvaro? Encantada de estar aquí contigo. Pues dispuestos a destripar esta autoficción, como decimos de Bob Pop, que se ha estrenado en TNT, se estrenó el día 18, hace muy poquito, el 18 de junio, y consta de seis episodios, que se emitieron tres el primer fin de semana, el fin de semana de su estreno, y luego el siguiente, otros tres episodios, entonces como un doble evento. Es una serie escrita por Bob Pop, que de hecho comentaba él en toda la promoción, que en principio iba a tener un equipo de guionistas acompañándole para hacer esta serie, pero que finalmente decidió, por consejo de Isabel Coixén nada menos, escribirla él solo. Eso sí, tenía a Enric Pardo como script doctor, que es uno de los guionistas de Mira lo que has hecho, y también tenía como productor ejecutivo a Alberto Romero, como parte del Terrat, que es la empresa que ha producido la serie. ¿De qué va Maricón Perdido, Aloña? Pues Maricón Perdido es, como tú bien has dicho, una autoficción, y nos cuenta un poco la historia de Bob Pop, pues desde sus inicios, desde su vida familiar en un pueblecito de la Sierra Madrileña, hasta su llegada a Madrid, su vida primero adolescente, luego adulta, y bueno, pues su llegada a la televisión y su éxito televisivo. Lo hace de una forma un poco... Bueno, luego lo comentaremos más adelante en la estructura, cuando pasemos a la parte con spoiler, porque os recuerdo a los que estáis siguiendo este formato que review hacemos primero una parte sin spoiler. Mire, para quien no la haya visto puede decidir si ver o no la serie, y luego ya entramos en harina y nos ponemos a destriparla con spoiler. Sin spoiler, comentar que la estructura de la serie es como que va hacia adelante y hacia atrás, desde la infancia, preadolescencia de Bob Pop, una etapa como más adulta, entre los 20 y los 30, interpretado por dos actores diferentes, uno de ellos es Carlos González, que hace de Bob un poco más mayor, y Gabriel Sánchez, que lo hace de joven, y luego tenemos también presencia de vez en cuando, muy pequeña, del verdadero Bob Pop interpretándose a sí mismo y casi a modo de reflexión. Es una, como decimos, una autoficción, y a mí me gusta mucho, casi que me ha gustado tanto como la serie, la promo que ha hecho Bob Pop, porque contaba cosas muy interesantes, y decía sobre la autoficción, que es una idea que luego se trabaja en la serie, que por mucho que tú quieras establecer cuál es la línea entre realidad y ficción, no puedes porque tus propios recuerdos, tus propios, pues eso, como tú recuerdas tu vida, como tú tienes en tu cabeza que ha sido tu vida, no tienes por qué haber acontecido realmente así, que es una idea que la verdad que me hace, o sea, me resulta bastante interesante el hecho de que, de cómo nosotros reelaboramos nuestra propia historia y nuestras propias vivencias, y olvidamos muchísimos detalles, y otros los tenemos que parece grabados a fuego, y probablemente no hayan sido así, pero en nuestra mente se ha construido ese relato de esa manera. Ahora, Aloña, ¿cuáles han sido tus primeras impresiones? ¿Cuáles son tus impresiones? Bueno, primeras y finales, porque las hemos visto enteras, pero me refiero, antes de entrar en hablar con spoilers, sin spoilers, que nos puedes contar de qué te ha parecido. Hombre, pues a mí me ha gustado, creo que es interesante, está muy bien, me gusta mucho, sobre todo por la época que retrata, por las cosas que cuenta, es un poco todo, ¿no? No es imprescindible ser fan o seguidor de Bob Pop para que te guste la serie, porque creo que cuenta cosas muy interesantes, habla de la influencia de la familia y de cómo tu infancia y tu adolescencia te persiguen o no cuando eres mayor, habla de la homosexualidad y de la comunidad y de cómo uno busca un lugar en el que ser feliz y quizá ese lugar no llega como esperaba o definitivamente no llega, habla de la aceptación de las dificultades que te pone la vida, yo creo que es un retrato de la vida así en general, muy interesante y muy atractivo, que yo creo que puede hacer reflexionar a los espectadores con cosas que son familiares, con esa época, con los años 80, los años 90, con su banda sonora, con su ropa, un abrazo por cierto a toda esta gente que ha tenido que buscar tantos chándalos de táctil para los chiquillos, me pareció enternecedora esa imagen de verlos en el patio practicando gimnasia con ese horror de chándalos y bueno, la verdad es que es un retrato de una persona, pero haciendo ese retrato hace un retrato mucho más general de un poco que era este país y que era sobre todo quizá vivir en un pueblo pequeño y en una sociedad como la española en aquella época. Sí, como tú dices tocan muchos temas y lo haces de una forma que durante el visionado me ha dado cierta, digamos que estaba yo como un poco despistado por así decir, porque algo que tiene Maricón Perdido que creo que es a la vez virtud y defecto, es que, bueno, como decía Bob Pop, él lo había escrito como guionista novel, sí que él se había contado a través de libros, en televisión, etcétera, pero es la primera vez que hacía guiones y él decía que eso supone que no tiene una plantilla, no tiene un manual del guión y que no recurre a estructuras fijas, etcétera. O sea, creo que esa novedad como guionista, esa, pues no tener el callo del oficio ya tan interiorizado, por un lado hace que a veces estemos un poco despistados en cuanto a quién nos quiere contar exactamente, pero por otro lado es también como refrescante tener esa visión que no es tan metódica y estructurada. Entonces, a mí me ha dejado despistado durante el visionado, pero en general creo que es una serie que luego vas procesando todo lo que te ha querido contar, pero en el momento en el que la estás viendo estás disfrutando, estás a gusto ahí. Y luego te puedes dejar más pos o menos, pero en ese momento yo creo que estás como abrazadito, a veces muy incómodo también porque la serie te hace ponerte en sitios difíciles y duros, pero creo que es un visionado agradable y estéticamente también muy bonito, etcétera. Entonces, yo me quedaría un poco con esa idea. No sé si a ti también has sentido un poco eso al verla. Sí, pero por partes. Yo creo que los tres primeros son muy difíciles, que te encogen un poco el corazón, que la verdad es que eso, hay momentos incómodos y hay momentos duros en los que se descubren cosas que quizá no sabíamos de Bob. Y los tres últimos creo que son como más redentores, más esperanzadores, es otra etapa de su vida, él ya asume ciertas cosas y entonces creo que son de un carácter diferente y hacen que la experiencia de visionado, por lo menos a mí, me resultó diferente. Me resultaron más agradables los tres últimos, sin ser desagradables los tres primeros. O sea, lo que pasa es que creo que cuenta una parte de la historia mucho más difícil. Bueno, creo que por otra parte creo que así es la de todos, ¿no? Pues la adolescencia y esa etapa en la que estás creciendo puede ser más complicada, mientras que cuando tú ya vuelas solo y haces un poco lo que quieres con tu vida, pues al estar haciendo lo que quieres tienes más probabilidades de ser feliz. Entonces a mí me resultó, sobre todo los tres primeros, yo es que veía a gente que decía no, pues tengo muchas ganas de verla y pasar un buen rato y no sé qué, no sé cuántos y dices, sí, pero no, o sea, mola porque eso es una historia que se ve bien y que además tienes a intérpretes que gusta ver, como ahí estaban, pues yo que sé, Alba Flores o Miguel Reyyan, pero los tres primeros son muy jodidos. O sea, yo escuché a no sé quién decir me he quedado en el segundo y me ha resultado muy duro y claro, yo pensé, pues espérate que llegues al tercero. Entonces, pero claro, está muy bien dividido y yo creo que me ha hecho gracia el eso, el que la emisión se haya dividido en dos y haya resultado el vamos a contártelo chungo y ahora pues vamos a darte cierta esperanza, ¿no? O por lo menos así me pareció a mí. Estamos bordeando el spoiler, o sea, no hemos hecho ningún spoiler, oye, pero estamos como con ganas de hablar más en profundidad, así que creo que es el momento de lanzar la cabecera de la serie y meternos ya en harina directamente porque estamos como con ganas de diseccionar los episodios. Hacemos esa pequeña pausa y volvemos enseguida y ya hablamos de todo, de todo. Bueno, pues ahora sí vamos a hablar de Maricón Perdido con spoilers, ya quien no haya visto todavía la serie que se vaya y que vuelva en otro momento y los que sí que la han visto pues se queden con nosotros, que se hagan como el cafelito y estén con nosotros pasando un buen rato o, bueno, haciendo las tareas, que los podcasts son muy de ponernos ahí de fondo mientras hace un sofritito y ese tipo de cosas. Hablábamos, bueno, te quería preguntar porque has lanzado una cosa que me ha llamado, me ha picado la curiosidad cuando la has dicho, entonces quiero que me la cuentes y si es, te decías que descubrimos cosas que no sabíamos de vos, ¿qué ha sido lo que más te ha fascinado, lo que más te ha sorprendido, que tú no conocías de la figura de Bob Pop? Hombre, yo lo conocía pero no a un nivel muy personal, sé que ha contado muchas cosas en el programa de Buena Fuente, pero por ejemplo el tema de la violación en el retiro, no lo conocíais y si lo conocía no lo recordaba, sabía de la enfermedad, pero no, claro, nosotros cuando se hizo público no era el momento en el que él lo conoció, sino que él ya llevaba muchos años enfermo, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que había cosas que me han llamado la atención y bueno, pues la verdad es que me gusta cómo está llevado y ya te digo, los tres primeros me resultaron especialmente difíciles por esos dos temas y un poco porque creo que son más descarnados, más abiertos y más complicados en cuanto a, pues mira, puede que esto sea una comedia, pero va a haber momentos en los que no te va a hacer ninguna gracia. Sí, la verdad es que tiene momentos duros y también tiene como muchas partes en las que no hay una resolución clara, que eso también, lo que decía antes, me ha dejado como un poco desconcertado, pero a la vez cuando lo reflexiona me ha gustado, o sea, por poner un ejemplo, en el episodio final y perdón por adelantarme tanto, el tema de Carlos de cuando vuelve, pues en ese momento que dice, bueno, voy a pedir un gintón y te digo lo que te voy a decir, nunca te lo dice y te quedas como, bueno, pero cabrón, dímelo. Pero por otro lado, puede que no sea ni siquiera importante porque al final lo central de lo que significa la figura de Carlos, entiendo yo, esta es mi interpretación, por supuesto, es como alguien que ha querido ser cercano a ti o que ha querido de un modo protegerte en tu infancia, pero a la vez no ha sabido y que ha estado muy condicionado por cómo era la sociedad y que quizás no tiene tanta culpa como individuo, sino que es una pieza más dentro de ese engranaje y creo que en cierto modo tiene su parte de culpa o su sentimiento de culpa y que quiere arreglarlo con el tiempo. No sé si tú la has interpretado así o si ha habido alguna otra cosa en la que te ha faltado como esa conclusión de decir, ay, no me lo has contado. Bueno, yo he echado un poco de menos, siguiendo con el último episodio, el saber cómo se llega a esa escena con Almodóvar, ¿no? O sea, cuando está hablando con Carlos, precisamente la escena en la que tú mencionas, todavía está trabajando en la tienda de su padre, que lo dice que está por allí, por aquella zona y hay todo ese salto temporal que, bueno, pues no es por ser cotilla, pero ya que es una autoficción y que he venido a contaros mi vida, pues no quiero que me la cuentes entera, pero sí que, bueno, pues que quizá habría sido bonito el descubrir pues cómo llegó Alterrat o cómo fue los inicios de su relación con Buenafuente y con Berto, ya que estaban ahí haciendo de sí mismos. No sé, yo he echado un poco de menos el, bueno, que por qué nos hemos quedado en seis capítulos si podían haber sido ocho y así pues hacer un retrato mucho más completo y haber contado más cosas. En cuanto a la secuencia del bar que comentas del Gin Tonic, yo me quedo más con la frase que lee del libro, que igual es que ya me he vuelto loca y quiero buscarle las cosas donde no las hay, pero bueno, yo sí que veo que la frase que le comenta de la vida y el espejo y lo que te devuelve el espejo es tu vida o algo así, está relacionada con el final y con ese baño al que él llega y tiene la mano ensangrentada y entonces pues el espejo no le devuelve esa sangre, entonces pues como que, que bueno, que tú cuando llegas a un punto de tu vida en el que tienes que dejar atrás todas esas cosas que te han hecho daño y ser feliz, es lo que yo interpreto, quizás una interpretación equivocada, pero bueno, es mi interpretación y ya está y entonces, bueno, creo que es algo que pasa con muchas secuencias y, pero, o sea, no sé dónde me quiere llevar, hay veces que dices, no sé lo que me estoy contando pero me está gustando, entonces pues puedes seguir contándomelo y sí, es un poco lo que comentabas tú antes, o sea, es bonita de ver, está bien hecha, es entretenida, es divertida, tiene cosas graciosas el momento ese en el que los colegas se plantan en Sueca cuando en realidad querían ir a Sueca pues la verdad es que tiene mucha gracia y pues cosas así, o sea, combina un poco la comedia con el drama y pues a mí la verdad es que eso, hay momentos en los que dices, bueno, yo he hecho de menos algo pero bueno, pues está bien contado, es bonito y pues vale, incluso te saben a poco los seis, ¿no? Yo creo que igual eso lo que decía antes, ocho o algo que hubiese ofrecido un retrato más completo cada uno cuando cuenta su vida cuenta lo que le dé la gana y me parece muy legítimo y estupendo pero eso, hay un salto ahí que no, que bueno, pues dices, pues me hubiese gustado ver más, a mí por lo menos Decías que no sabías si tu interpretación era correcta o no, no lo sé, quizá nunca lo sabremos porque al final la ficción muchas veces, eso es lo divertido y lo bueno, ¿no? Que cada uno saque sus conclusiones y que todas sean válidas, por supuesto pero me ha gustado mucho tu interpretación y yo creo que sí que van por ahí los tiros el hecho de que no le devuelva el reflejo a la sangre y justo antes acaba de dejar en la puerta a su yo del pasado también eso es como bastante importante yo creo y me da la sensación que eso es como decir dejo atrás el pasado y no solo eso sino que deja de herirme ya esta sangre no es mi sangre o esta sangre ya no forma parte de mi herida quizá podría ir por ahí, ¿no? Sí, ahora que has mencionado que dejo atrás a mi Carlos del pasado no puedo dejar de pensar en lo que le dice el Carlos del pasado cuando entro al baño eso te puedo ver la... No sé si llega a decir polla o algo así pero bueno pero bueno, cuando te recuperas del odio es mío lo que se ha dicho a sí mismo Pero me hace mucha gracia esa frase porque es muy corta rollo en el sentido de que es un momento quizá demasiado poético y demasiado meloso y eso corta entonces me divierte bastante Sí, además vienes de ese momento a mí me parece muy emocionante el momento cena con Almodóvar contándose o sea, es un poco metaficción o metametaficción porque en realidad están hablando de que van a hacer una serie entonces pues bueno, era todo como muy circular como muy... volvemos al principio de todo esto y bueno, es una escena la del baño que yo creo que además lo que dices tú, ¿no? Dejas atrás al niño que fuiste y ya estás... ya eres adulto y afrontas la vida de otra forma, ¿no? Bueno, entonces bueno, a mí la verdad es que igual es porque también son los menos dolorosos pero los últimos capítulos yo creo que me han gustado más siendo todos ellos bonitos e interesantes y estando en todos ellos pues todos bastante bien porque ya todo esto yo creo que hay que elogiar el trabajo tanto de Gabriel Sánchez que es debutante en la interpretación con este papel como de Carlos González que ya le habíamos visto en Señoras de Lampa y en Veneno y bueno, creo que el reto al que se enfrentaban porque claro, una cosa es hacer de alguien que... cuando tú te pones, cuando un actor se pone a hacer una biografía, un biopic pues no es lo mismo hacer de alguien que está vivo que está muerto y no es lo mismo que hacer de alguien que además de estar vivo te está mirando al otro lado de la cámara, ¿no? y te está diciendo pues mira, esto es así o esto es esa y yo creo que la verdad es que los dos salen bastante bien parados a mí creo que fue el tercero es en el que cuenta el libro o cómo empieza a escribir el libro o lo que quiere, bueno, en realidad cómo quiere acabar el libro ese momento es aún... Ese es el cuarto, creo el cuarto, en el que sale un tercer Bob Pop que fue como... Bueno, un cuarto porque también sale Bob Pop o sea que hay cuatro... Sí, el cuarto que en realidad, claro luego cuando descubres que... Que forma parte de la ficción Eso es, que no se llama como él a pesar de que también tiene un nombre falso de primera es un momento un poco confuso yo me sentí un poco gilipollas porque dije ¿esto por qué está pasando? Sí, porque además era una escena muy parecida a otra que ya habíamos visto Claro, claro Pero sí, y cuando descubre lo que es como... Ah, vale Claro, cuando ya llegas a... Ah, está escribiendo su vida pero tiene otro nombre pero no sé qué, no sé cuántos entonces igual ya han pasado 10-15 minutos y te pasas como unos momentos Sí, un poco ceremonia de la confusión me alegro de no haber sido la única porque de verdad hubo un momento que me sentí muy gilipollas pero bueno, lo que quería decir es que todos los bobs están bien y bueno, pues creo que también es importante reseñarlo porque bueno, pues el reto de interpretar a alguien tan conocido pues supongo que no fue fácil para ellos Yo creo que no solo el hecho de que Bob se ha conocido que al final podría ser una cosa secundaria Creo que lo que consigue muy bien es darle cohesión al personaje a lo largo de las dos etapas y sobre todo en una serie que la narración no es cronológicamente lineal es decir, no tenemos en plan tres episodios de uno y tres episodios de otro sino que vamos todo el rato dando salto de adelante hacia atrás y por tanto es mucho más necesario que las dos versiones vayan un poco a la par y que no diga, vale, cada uno está haciendo un personaje totalmente distinto y no tiene incoherencia La verdad es que yo creo que el trabajo de los dos actores es probablemente una de las cosas más destacables de esta serie Volviendo a cosas que has comentado a mí, ¿cómo decirlo? Ver a Almodóvar, ver a Andreu y a Berto y a Bob pues una mesa ya tiene toda mi atención y me encanta pero por otro lado sí que siento que me saca un poco de lo que es la ficción y es como, vale, ahora estamos viendo como un making of que sé que no llega a ser eso porque es una escena aficionada y están diciendo lo que tienen que decir por guión pero como que me saca un poco de la ficción y como que llegaba a dudar si hubiese preferido que eso lo interpretasen actores pero claro, por otro lado es absurdo que alguien haga de Berto o de Almodóvar pero me daba un poco eso como si fuese una especie de epílogo o de un lugar que no pertenece realmente a la ficción y también me pasa en el primer episodio cuando aparece el Bob verdadero o sea, cada vez que aparece el Bob verdadero es como que estoy como saliendo y entrando de la ficción de algún modo y me resulta un poco raro A mí me resultó más raro en el primero, en el del taxi que en el último yo en el último sí que lo entendí como un epílogo como un chispún o sea, esto aquí está pues para cerraros vamos a contar cómo nació esto o quizás no cómo nació pero sí, pues bueno, un poco con quién he comentado mi proyecto y quién me han dicho al respecto bueno, es que es raro así, sin más a mí sí que me pareció emocionante y pero lo emocionante es de tener la lágrima puntito es sí, vale, correcto pero vuelvo a expresar mi queja de que me hubiese gustado saber cómo hemos llegado ahí o sea, hemos saltado del estoy trabajando en la tienda con mi padre a soy una estrella de la televisión pero bueno lo que decía antes cada uno cuenta su vida como le da la gana y entonces pues si quería contarla así pues estupendo yo creo que es un epílogo más que formar parte de la ficción en sí misma creo que la ficción como tal acaba en esa secuencia que comentábamos del bar y el y el y el y bueno pues el resto es un chispún bonito y pero bueno es un chispún también muy importante porque habla de del tema general de la serie que yo siento que a veces va y viene el tema o que no está siempre tan presente como quizá estaría en una serie como decía antes que hubiese sido más de guionista eh experimentado más de guionista sujeto a las reglas del guión por decirlo de alguna manera eh es el tema de la autoficción de la escritura de la escritura eh como iba a decir como arma realmente no es como arma sino como elemento quizá sanador o como forma de tú eh procesar emociones y y de autoconocerte o de dejar cosas atrás eh ese artefacto del que habla Pedro Almodóvar que dice que te es ajeno pero que pues a la vez te da muchas cosas eh pues es un tema que está presente en en toda la serie desde como él eh en el primer episodio eh utiliza el libro para evadirse a como a lo largo de de toda la trama va empezando a contar su historia a través de de las páginas de un libro pero tú como como has visto este tema y que cual crees que es la enseñanza que se saca en ese sentido sí yo estoy de acuerdo contigo creo que que su relación con con la literatura fue muy ha sido es muy importante y y bueno creo que es bonito el ver como comienza eh leyendo todas esas historias especialmente gracias a a su abuelo y al hecho de que de que bueno de que era una persona pues que también tenía mucho interés por la literatura luego él las las escribe más como 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 un alivio como una manera de quizá de de espiar sus demonios es un consejo incluso que le da a su abuelo ¿no? de bueno si hay cosas que no quieres contar no las cuentes pero pero escríbelas para dejarlas en algún sitio y para desahogarte y luego ya el tercer escalón sería el hecho de que bueno de que no solo escribo mucho sino que además escribo bien y quieren publicarme bueno creo que el cuarto escalón está dentro de la propia serie porque sería el el ya me he pasado del libro a a a la ficción o bueno a las bio a contarlo visualmente ¿no? y a a convertir en mi vida en una serie y y bueno creo que es una una forma de de reflejar muy bien en el fondo es por lo que le conocemos lo que pasa que bueno quizá en la televisión se pueda ver de otra forma pero pero yo creo que lo que le lo que le ha hecho ser una persona tan querida y tan agradable para todo el mundo y que la gente tenga tantas ganas de ver en el programa de Buena Fuente es que es una persona muy muy abierta muy sincera y que que cuenta las cosas pues pues de una manera muy muy divertida y muy particular ¿no? entonces yo creo que es un poco el me gustaban las historias aprendí a contar historias y ahora vivo de contar historias e incluso mi propia historia es interesante y sí que es cierto pues eso que tiene una una visión o sea ofrece un punto de vista muy atractivo a la hora de de bueno de cómo se puede relacionar uno con con la literatura y con uno mismo y cómo eso pues bueno pues puede acabar obviamente muchas veces acaba en fracaso pero pero en este caso pues acabó acabó siendo un éxito sí creo que también está el tema de como cuando tienes tu mundo encerrado en ti mismo que es digamos la parte de la infancia la gente no lo ve la gente te rechaza y de repente cuando lo sacas pues hay gente que sí que empieza a valorar ese mundo que tú tenías dentro que has sacado a través de algo creativo y quizá por lo que le pasa con Miguel con su pareja que se enamora un poco por quién es y por todo lo que tiene que contar y tenemos esa escena en la que le enseña que en realidad es un poco groupie de su libro y yo creo que más allá de lo anecdótico de que tuviese el libro no es un poco contar eso de cómo tú como imagen como cuerpo tienes encerrada muchas cosas que no se dejan ver pero que cuando las saca de un modo creativo pues sí que la gente puede conocerte mucho más de lo que ve a primera vista de ti me interesa mucho también el personaje del abuelo que tú lo mencionaba de cómo es esa tabla de salvación en el momento más hostil que es la infancia porque es un momento de la vida donde no tiene si tu entorno te es hostil en tu casa no tienes donde protegerte y está esa figura del abuelo como aliado que me parece que además Miguel Reyyan es que está para comérselo cuando no está Miguel Reyyan para comérselo también otra pregunta pero aquí yo creo que está tremendamente encantador de la familia por cierto podemos comentar también al padre y a la madre el padre y una decisión creativa de que a Carlos Bardem nunca se le llega a ver por completo la cara hablaba de un borrado del patriarcado y de no darle ese protagonismo tú como lo has visto este juego y luego hablamos también de la madre bueno yo creo que es interesante y que en el fondo tiene mucho que ver con con la relación que mantenían o que no mantenían o con lo que el buen hombre a la vista de los acontecimientos se podría merecer yo creo que es una decisión valiente que es una decisión interesante me parece fantástico que Carlos Bardem aceptase un papel en el que pues no se le iba a ver con lo cual pues obviamente luce mucho menos pero creo que es congruente con la historia que está contando y la verdad es que me parece eso una una decisión interesante que que luego además se entiende mucho mejor cuando cuando llegamos al creo que es el quinto episodio y entonces pues su madre le comunica que que ha fallecido o que cree que ha fallecido que es un momento también muy muy gracioso y y bueno no es una decisión fácil de tomar pero pero mira es una decisión valiente y y bueno yo creo que la verdad es que me ha llamado la atención y al principio parecía un poco marciano ¿no? el que fuese un señor al que solo se le oye o al que se le ve de espaldas pero bueno eso como fuiste quien fuiste en mi vida te voy a conceder lo justito y entonces pues la verdad es que me ha gustado y y me ha parecido muy interesante a mí me gusta mucho porque lo que hace apretar las tuercas como potenciar lo que significa esa figura del padre que es directamente un monstruo y y me recordaba mucho a a la novela gráfica que que publicó Juanito Libritos Juan Naranjo que además es amigo mío que lo que hace es una historia de cómo él vive o sea que en cierto modo tiene bastante que ver con Maricón Perdido porque lo que cuenta es pues toda su infancia hasta la etapa universitaria y cómo vive el proceso de descubrir que es homosexual y de cómo eso le afecta la vida familiar y la vida social y y Juan Naranjo lo que hace en el cómic es convertir al padre siempre en un monstruo diferente a veces sale como si fuese un oso o como otro tipo de entonces como una decisión creativa bastante parecida y me ha llamado la atención eso que Bobo elige que no se le vea la cara y Juan elige pues eso convertirlo en un bicho que nunca llega a estar humanizado y no sé como que la conexión me hizo me hizo cierta gracia y me pareció como que había algo bastante parecido en el sentimiento que ambos tenían hacia el padre y a bueno y a lo que fue el padre como fue el padre esa figura la mayor figura opresiva en cuanto a su orientación sexual luego tenemos por otro lado a la madre que yo la madre creo que hay controversia porque mucha gente le ha gustado mucho y yo he de decir que me ha gustado a ratos el personaje de Candela Peña porque a ver muy divertida como siempre tiene ese magnetismo que tiene Candela pero creo que a veces estaba demasiado con los tics de actor demasiado subiditos creo que hacía falta que se le bajasen un poquito para que estuviese sobre todo lo noté más en los primeros episodios creo que la serie estaba en otro tono diferente al de Candela no sé si a ti te ha parecido estando de acuerdo contigo sí que creo que hay momentos en los que bueno quizá queda como muy como muy intenso yo creo que forma parte también del del personaje creo que es una madre muy particular creo que es una bueno es una madre es una persona terrible que es capaz de culpar a su hijo de cosas que hace ella misma de ofrecer una imagen que no es la real de la verdad es que vive una una vida como muy o sea ella vive en su mundo y ve las cosas a su manera y nadie le baja de ese carro y bueno sí creo que hay momentos en los que bueno puede parecer como muy intensa como muy desbordada como como fuera de sí como que quizá podía estar más contenida o mejor enfilada pero por otro lado yo creo que forma parte de su carácter y bueno la verdad es que era una señora muy particular resulta agotador el Roberto a todas las horas con ese tono con ese además creo que tiene una voz muy aguda muy 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 nasal muy desde desde dentro y bueno luego además es que yo creo que está un poco incluso exagerado porque ese peinado esas gafas ese tono de piel que no es real que creo que sale de muchas horas detrás de un espejo y tratando de no ser ella misma creo que todo forma parte de un conjunto y bueno eso ni sí ni no o sea yo sí que estoy de acuerdo contigo en que hay momentos que quizá alguien pues debería haber rebajado esa intensidad o esa locura pero por otro creo que bueno que que está muy bien y que forma parte de del personaje que nos quiere contar o sea así como el padre es totalmente borrado pues la madre es hiper intensa y entonces pues bueno también tiene mucha influencia en en el en el que que va a ser después y bueno pues yo creo que que bueno aparte de que es Candela y a Candela todos lo queremos y es estupenda pues bueno sí sí y no y por otra parte no puedo evitar decir que porque una señora que está cocinando en su casa sigue vistiendo la ropa con la que está en la calle o sea ese momento en el que va a darle el dinero a vos para que se vaya al cine y la señora sigue con su collar con su blusa verde y su falda y su tal y dices a ver por favor que igual también forma parte del personaje y que esta señora no tenía ropa para ponerse en casa porque se creía igual de estupenda en su cocina que fuera de ella pero bueno la verdad es que me resultó graciosa porque eso es un momento no hay un momento en el que se baje de los tacones ni en el que desaparezcan las sombreras el otro personaje que me ha gustado muchísimo que digamos la otra coprotagonista o de lo secundario más importante es el personaje de Alba Flores esa amiga de Bob Pop que yo la verdad es que me he quedado con pena por ese momento final en el que vemos que está con quimio y también me he quedado con las ganas de conocerla más así que yo creo que 6 segunda temporada es una de las cosas a explorar porque desde que la dejamos mudándose a su primer piso de propietaria con su pareja hasta que la vemos en la galería como que la perdemos de vista pero como figura de apoyo me parece muy interesante y creo que está muy bien contado el cómo de repente la familia encontrada es tan importante como cuando te mudas a una ciudad como Madrid da igual la orientación que tengas te sientes como perdido y de repente encuentras personas que se convierten en tu familia y que van a formar parte de tu vida para siempre porque es una ciudad tan grande y tan inhóspita y supongo que pasa con cualquier otra gran ciudad o incluso con cualquier ciudad que no sea necesariamente grande pero que tú te ves en un entorno diferente en el que estás solo y en cierto modo rechazado y de repente alguien te abraza y se convierte en un tesoro yo creo que además Alba está muy bien en esta interpretación Sí y ahora que hemos juntado hemos hablado primero de la madre y luego de Lola y te he escuchado hablar he pensado que quizás hubiese agradecido más Lola y menos madre porque Lola era como es un poco la otra madre Sí pero claro es esa madre con la que se siente a gusto con la que puede ser el mismo con la que es feliz y que no le va a gritar por cualquier cosa ni le va a soltar el ay Roberto que tanto se ha convertido en el soniquete la verdad es que Alba está estupenda es un personaje muy bonito porque creo que es el cuando la vemos a ella creo que sabemos que bueno que tiene apoyo que no va a estar solo que se va a encontrar pues con alguien que le entiende y que le quiere y bueno has mencionado la segunda temporada es que ahora yo solo quiero verlos a ellos dos ya está o sea como sigue esa amistad como el que nos cuente la relación de uno y del otro con eso con el marido que se iba a casar y de Bob con su chico con la criatura de la sierra que tiene una casa con piscina ahora me apetece muchísimo eso entonces bueno eso es el contrapunto y lo que tú comentabas puede que que tu familia pues te haya dado unos años muy difíciles y los odies mucho a todos pero pues la vida a veces te concede ese momento en el que te dice bueno pues mira después de lo malo viene lo bueno y ahora te vamos a poner a personas bonitas en el camino y pues ahí está Alba Flores interpretando a Lola y creo que en el episodio de la esclerosis queda como muy clara y muy bien representada esa figura lo que significa respecto lo que decía yo antes como una especie de segunda madre de cómo él afronta diferente el proceso de descubrir la enfermedad cuando está acompañado de su madre verdadera y cuando está con Lola como Lola le recibe como cada una le lleva de una forma diferente al hospital y le acompaña de una forma diferente en el proceso creo que esa parte a mí me gustó muchísimo y me parece como muy bien medida y mencionabas también a Miguel y no quiero que nos vayamos sin mencionar a Miguel porque esto que mucha gente criticaba por ejemplo de Girls de la serie de Elena Danann o de otras aficiones de bueno pero es que como siempre liga con alguien tan guapo o incluso de Please Like Me que también Josh Thomas siempre estaba ligando con chicos guapísimos de repente como que es una cosa que a la gente les choca pero la vida es así también hay chicos guapísimos encantadores y maravillosos con un chalet con piscina que se sienten atraídos por chicos que por supuesto además son tan válidos y tan bellos en su forma aunque no sean normativos como Carlos González aquí interpretando a Bob Pop y pueden tener una relación bonita y maravillosa y no todo en la vida es sufrir o encontrarte gente de mierda y me gusta que tenga esa nota positiva a la serie porque insisto no tiene por qué no ser así habrá gente que no encuentre a su otra naranja pero yo creo que hay también partes bonitas y finales felices que no son finales que además es otra cosa que me gusta que eso no sea como la conclusión de bueno y ahora como tengo novio pues he triunfado en la vida es como la vida te da cosas buenas y te da cosas malas y están a lo largo del camino estoy tratando de asumir esto de que la gente se queja de que lleguen guapos a tu vida sí porque para empezar dice mucho de qué concepto tienes tú de la belleza y de tu propia vida entonces me parece para lo que decían yo recuerdo sobre todo en el episodio de No Man's Trust que era este de Elena Dana en el que ligaba con el médico que era guapísimo y tal hay mucha gente que decía que él es muy guapo para ella y era como chico hay gente que se sienta atraída por gente y ya está es para hacérselo mirar pero bueno a mí yo me ha encantado esa trama me ha encantado el es que es todo muy cookie ¿no? el cómo se conocen en Chueca en cómo desde el principio pues mira se dicen lo que se piensan y además pues se piensan que ambos lo mismo y es que que se gustan me gusta cómo juega con con esos momentos que te da la vida y resulta que el que el chico que le gusta y y con el que bueno pues aunque no lo sabe va a empezar una relación pues resulta que vive en el pueblo del que salió corriendo entonces pasan el día en esos lugares que hasta entonces eran formaban parte de unos recuerdos terribles para él y sin embargo pues la vida te da la oportunidad de verlos de otra manera y y bueno pues luego pues descubrimos que que tienen y la importancia de que alguien te acompañe en ese proceso también claro y y y a partir de ese de ese acompañamiento pues pasan tiempo y y llega esa secuencia con con alba flores en la galería en la que bueno pues evidentemente ya se da a entender que 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 se conocen desde hace tiempo por esa por esa relación que tienen entre ellos no no me había llegado o sea debo de estar como muy en mi mundo pero no me había llegado a plantear este chico es demasiado guapo como para ligar con este otro o sea yo creía que hombre pero pero es algo que el propio Bob lo siente y lo interpreta en esa escena en la que se encuentra en el bar y está como flipando de que ese chico le haga caso sí pero hombre yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez es a mí pero pero de ahí a hacer ello una queja y decir no es que no puede liarse con este porque es demasiado guapo es como oye mira la vida te pone en tu camino a gente de todo tipo y condición y pues bueno luego ya más allá de la belleza está el que te entiendas o que no te entiendas y el el que vaya bien o no la relación entonces pues bueno a mí la verdad es que yo me quedo más con con lo que supone para él con el con el hecho de que se le puede ver por fin cómodo con una persona y y que le quiere y que pues pues bueno pues pasar un un primer día muy bonito que supongo que les lleva a muchos más y luego pues me parece que la forma de presentarnos al personaje es un poco descolocadora de primeras porque dices bueno y que hacemos con estos tres chicos en un pueblo que no sabemos qué pueblo es que mira que resulta que es sueca a que mira que querían haber acabado el chueca y luego pues es gracioso porque se lo acaba contando a él y entonces pues todo acaba o sea todo tiene sentido nos está quedando yo creo una review un poco similar a la estructura de Maricomper en el sentido de que estamos yendo hacia adelante y hacia atrás todo el rato y tocando cosas que nos han ido gustando y que nos han ido llamando la atención de la temporada pero por ir cerrando me voy a ir otra vez al episodio 4 a ese en el que está haciendo esa metaficción de contar el libro y en el que habla con el editor que es el personaje de Willy Toledo de qué es realmente lo que quieres contar porque creo que ahí está un poco la clave de la serie escondida o no no lo sé pero dan a entender que sí que es cuando el editor le pregunta bueno pero tú qué es lo que quieres contar y lo que dices que a veces la victoria es tener la razón no sé hasta qué punto esa llega a ser la premisa o el eje central de la serie creo como que en parte está ahí esa ficción esa premisa escondida en toda la ficción pero no sé si realmente se ha trabajado tanto a lo largo de toda la temporada o aparece y desaparece en momentos concretos y no sé si con ese final que comentábamos antes se puede enlazar de algún modo crees que la forma fíjate que lo vi más en el primer episodio lo vi en ese momento en el que de repente Lachón es prostituta y le devuelve un dinero que ni siquiera le han robado y él se monta en el taxi y luego vuelve a aparecer el bot verdadero creo que ahí sí que es como una forma de decir bueno he ganado he triunfado porque al final la vida me ha dado la razón y este taxista me reconoce ¿tú lo ves a lo largo de toda la temporada y en el final? no la verdad es que no a lo largo de toda la temporada pero sí en algunos capítulos en el capítulo del editor en el final pero me quedo más con lo que le comentaba al abuelo en el capítulo en el que le deja los libros y le dice eso que si los finales tristes los finales alegres entonces tú ¿qué final quieres? y y bueno es un poco vale todo esto forma parte de por dónde te lleva la vida pero por otra parte forma parte de qué es lo que decides tú ¿no? entonces bueno yo creo que juega con las dos cosas ¿no? con el hecho de ver en realidad qué quieres ser y luego por otra parte lo que tú comentabas de cómo pues bueno la persona va por un camino y toma unas decisiones y al final pues tiene razón o no tiene razón yo creo que en realidad el tener o no tener razón está muy relacionado con perdón con dónde te lleva la vida ¿no? y bueno y que no siempre se puede tener razón o sea que tú puedes intentar tener razón a lo largo de tu vida pero la vida a veces te la da y te la quita y no siempre o sea creo que sí que está como un poco presente pero pero bueno que nunca se puede tener como esa victoria final claro pero yo creo que el tener razón y la felicidad están muy relacionados ¿no? creo que que cuando eres feliz te importa menos tener o no tener razón pero tenerla estar muy relacionado con el hecho de ser feliz entonces bueno la verdad es que a mí el momento editor me gustó mucho porque sí que es cierto que creo que es una conversación que tiene mucho que ver tanto como con o sea que se extrae que va más allá del libro y que y bueno me gusta que planteen una primera historia que en realidad pues será muy trágica y y y muy triste y surja otra que que bueno pues es como más liberadora y y y más entretenida y y a la vida le da perdona un golpe muy grande a todas las aficiones que se han hecho especialmente relacionadas con el público LGTB en las que siempre el final era trágico siempre era como pareja ese cliché que siempre se dice de pareja de dos chicos que se conocen se enamoran y luego uno muere de sida o muere atropellado y siempre hay ese trágico final que ha sido pues eso un tropo que 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 contra el que el propio público LGTB se ha ido revelando al final me parece muy interesante que que lo comente como ya desde desde el comienzo de de la biografía de Bob Post de no me gusta este tipo de finales para para los personajes que que están a los márgenes de de la sociedad bueno yo creo que se revela contra varios tropos de la comunidad porque la verdad es que me gustó mucho después de la dureza del momento de la violación y de pues eso que te quedas un poco en shock al al ver lo que había pasado el como pues primero se se encuentra con con el con los basureros allí en el parque y luego se encuentra con la pareja esta y y y como el personaje de Carles González le dice a la pareja no pues mira pues se lo he dicho a toda esta gente que forma parte de mi misma comunidad y me han ignorado para que luego digan que la comunidad está muy unida y que somos todos como muy yo creo que desvela mitos no que o sea que que tira abajo mitos y que y que lo hace con mucha gracia y que bueno pues que todo forma un poco parte de bueno yo fui a buscar mi nueva vida y el lugar en el que ser feliz en Madrid y resulta que mira he venido a buscar todo eso y me he encontrado con con grandes problemas y con momentos muy duros pero bueno me gustó el que fuese capaz de bueno de ser sincero y de de no dibujarlo todo de color de rosa sino de decir pues mira entre nosotros que es lo que obviamente es lo lógico y lo que le pasa a todo el mundo ¿no? a la comunidad se le ve como como un todo y no es así ¿no? porque hay pues como en todas las comunidades y como en todo el mundo pues pues la gente no es algo que pueda algo abstracto que puedas con lo que puedas generalizar sino que pues son cosas o cada uno es una historia y hay gente buena y hay gente mala en tu camino y pues te vas a encontrar y también ese apunte que hace de que de que Chueca Chueca o cualquier sitio o sea Chueca es como la representación más específica pero en plan como luego esa tierra prometida no existe para nadie que todo tiene su luz y su sombra no lo es esa sueca que busca la persona estupenda preciosa campaña de promoción para el pueblo así que así que pues nada para allí que nos vamos este verano a descubrir cómo ha evolucionado Sueca Valencia las señoras con rulos y el perro amenazador pues yo creo que hemos repasado prácticamente casi toda la fotografía general de Bob Pop como decía muy yendo hacia adelante y hacia atrás pero pero creo que hemos repasado lo principal y las impresiones que nos ha dejado no sé si te ha quedado algo en el tintero que quieras comentar de las conclusiones o las enseñanzas que tú ya has sacado de la serie Bueno a mí me gustó mucho una frase que escuché a Bob en la promoción en una de estas muchas entrevistas que ha coincidido últimamente que se puede salir de una infancia jodida no se sale indemne pero se sale y yo creo que que bueno lo cuenta lo cuenta bien si esa era la intención creo que la cuenta bien eso vuelva insisto en que echamos de menos ciertas cosas y que puede que haya momentos en los que no sepamos dónde nos lleva pero nos gusta dónde nos lleva porque nos gusta lo que vemos la banda sonora que escuchamos y la persona que nos está contando la historia así que bueno has mencionado antes si hubiese segunda temporada yo no no sabía que estuviese sobre la mesa pero si está sobre la mesa pues aquí estoy yo para volver a subirme ese coche si al menos Bob Pop ha dicho que en esto que nos ha dicho que son muy fuertes por preguntar esto cuando todavía no se tiene la primera que ya estemos preguntando por la segunda pero sí que ha dicho que por él habría opción de escribir una segunda temporada si se la pidiesen así que pues a tope nos quedamos a tope con ello y yo me quedo con esto que tú estás comentando en esa conclusión final de que el pasado siempre te acompaña el pasado siempre forma parte de ti nunca te despegas totalmente pero sí que puede aprender a que no te haga daño y yo creo que por ahí van los tiros como comentábamos antes de ese espejo final que no lo sabemos pero bueno nos quedamos con esa posible conclusión es nuestra interpretación y ya está pues muy bien hasta que hemos llegado con nuestro review de Maricón Perdido que como sabéis es una serie que se ha emitido en TNT y que está presente en todos los operadores de pago en los que está presente el canal TNT así que quien no lo haya visto creo que no debería haber llegado hasta aquí pero lo sabe y quien quiera volver a verla pues también muchas gracias Loña por acompañarme nada un placer y a todos los que nos habéis escuchado pues también muchísimas gracias por llegar hasta aquí por acompañarnos toda la semana y por todos los medios posibles ya sea podcast ya sea en la web ya sea en Telegram o en el canal de YouTube de Fuera de Seres muchas gracias y como decimos siempre tened muchísimo cuidado ahí fuera ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!